El sabor no es que sea favorito, es que yo soy mejor. El concepto de esta batalla es impulsar las habilidades para la improvisación, abordaje de temáticas, estrategia y debate de quienes participan, generando un espacio creativo y de interés cultural. Es un enfrentamiento verbal de improvisación sobre un ritmo de rap, sobre un beat, una instrumental de rap. Y bueno, hay diferentes competencias, pero la batalla de gallos es totalmente competitiva, así que hay que ofender y decir quién es mejor en improvisar. Este viernes 25 de agosto se anunciarán los 32 clasificados que participarán en la semifinal nacional que se llevará a cabo el domingo 27 de agosto en Las Moiras, un establecimiento al este de la capital costarricense. La próxima cita será el 1 de septiembre en la final nacional. Para inscribirse hay tiempo, creo que hasta el 23, si no me equivoco, y tienen que ingresar a www.supernatural.com y ahí les van a aparecer todas las normas, solo para mayores de ADO y nacionales. Y es llenar un formulario y subir un video a YouTube con un hashtag SupernaturalCRI y el nombre del artista, de un minuto improvisando sobre el tema de orígenes. Entonces esa es la forma, pero igual primero ingresar a la página y se dan cuenta de todo. El jurado evaluará a los participantes en las categorías de fluidez, contenido, rima, punchline rate y respuestas. Es práctica primero que todo y luego es improvisación, o sea, lo que usted me diga voy a tratar de responderlo, las temáticas o imágenes que me pongan, entonces no es algo que se prepare, sino lo que pasa en el momento y ya eso se trata más bien. Hace tiempo que empecé a practicar, cuando lo descubrí justamente por la Red Bull como en 2008, y poco a poco fui practicando y, o sea, era malísimo, pero después fui mejorando poco a poco y practicando mucho hasta el día de hoy. Él o la ganadora del Supernatural Costa Rica recibirá un tiquete aéreo, hospedaje y alimentación para participar en la final internacional de Red Bull Batalla de los Gallos, a celebrarse en Ciudad de México el 3 de diciembre de este año. Ok, normalmente lo hago con beat, hoy será a capela, que demuestra este MC que ha salido de Alajuela, el gallito con espuela, todos lo conocen porque siempre está dando escuela, quieres participar y competir contra el mejor, supernatural.com, metas en Delen Amor, ahí lo pueden encontrar como también en CB, CB que tengo el nivel para darte rimas hasta en un CD, no sé qué más decir, estoy improvisando Red Bull en la casa, pura actitud cuando compito soy la amenaza, pero no vengo a tirar, solo vengo a hacerlo en el momento, freestyle del Costa Rica, que se meta quien crea que tiene talento. Maté a los dos hijos de Yacar, no puede comer.